¡Ey! ¿Qué? Y bueno, es lo que hay No puedo hacer otra cosa Lo que estuve haciendo en ese vídeo fue Básicamente fichar a los jugadores, ¿vale? Fui fichando a los jugadores poco a poco Y jugué un partido con esa plantilla El partido que gané Y que no vais a poder ver No vais a poder ver porque se grabó mal el vídeo, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos hoy aquí Para ver esa nueva plantilla Y además para jugar el Squad Battle de The Leal Y que aún no lo he jugado Y ya es hora De hecho, este vídeo cuando lo veáis Seguramente ya esté el nuevo Squad Battle Pero bueno Da igual, ¿vale? Da igual En fin Estoy viendo que ya llevo Inco Porque evidentemente nos quiero enseñar la plantilla del tirón Me voy a enseñar a los jugadores uno a uno, ¿no? Que es como hice en aquel vídeo Bueno, en aquel vídeo no los enseñé Sino que los fui fichando uno a uno Así que... Bueno, vamos a... Vamos a ir viéndolo, ¿vale? He puesto YoVinco aquí Pues simplemente... Para no enseñaros al portero directamente ¡Portero! Vamos a ver ahora el portero Se me ha apagado el mando Le he dado al R2 Y no funciona porque se ha apagado el mando Bueno, lo pongo a cargarlo en un momento A ver... Ya está Eh... Wow Wow Sí, tengo muchas cuentas iniciadas, ¿vale? Porque estaba tradeando en varias cuentas En fin Pepe Reina Seis partidos llevo con la plantilla Supongo que todos los jugadores llevarán seis Y... Bueno, ya... Bueno, en ese primer vídeo no podía dar... Ninguna opinión Y ahora sí Eh... Es bastante malo Reina es muy malo Canta mucho Y la verdad es que... No sé por qué todavía no he fichado ningún portero Ya para el siguiente vídeo o lo que sea Ya cambiaré de portero Pero vaya Pepe Reina es bastante malo Canta mucho Y... Y no No, sinceramente es un portero que no me gusta nada Por estadísticas lo estuve comparando Y era de lo mejorcito que había Pero... Pero después en cuanto al rendimiento in-game Va muy mal Sinceramente, ¿eh? Yo no sé Después a lo mejor Eh... Alguno de vosotros fichar Reina Y... Le mola, ¿no? Pero... A mí no me ha gustado nada Es que... Canta mucho Canta demasiado El lateral derecho es basta Que aunque no sea más rápido Eh... Es un lateral que me ha gustado Me ha gustado Es un lateral bastante completo, ¿no? Estáis viendo ahí Eh... Sus estadísticas, ¿no? Y... Tiene alto en ataque Tiene alto en defensa Eh... No tiene un mal tiro Tiene un buen pase Buen regate Eh... Igual defensa y físico, ¿no? Evidentemente Ritmo 76 Quizá podría ser un poco más rápido Pero... Para nada es un mal lateral derecho La pareja de centrales formada por Debrich Eh... Un clásico, ¿no? Un clásico en... En el Calcio Y el otro que es Hoedges El nuevo central de la Juve Que la verdad es que no está mal No está mal Hoedges Yo nunca lo había utilizado la Bundesliga Pero... Pero me está gustando Me está gustando en esta plantilla de Calcio Eh... Hoedges, ¿no? En el lateral izquierdo tenemos a Ricardo Rodríguez Uno de los fichajes El nuevo Milán Que... Bueno, pues es un lateral muy completo, ¿no? Eh... Lo estáis viendo ahí Es un pedazo de lateral Y quizá le falta un poco de físico Un poco de ritmo Pero... Pero no está mal No está... No está nada mal Ricardo Rodríguez El centro del campo Formado por un centrocampista creativo Un centrocampista Destructor, digamos Y el media punta Y vamos a verlos Cielinski Es el... El centrocampista más creativo, digamos Y... La verdad, bastante bien Dos goles Tres asistencias En estos seis partidos Y... Buenas sensaciones Buenas sensaciones Me parece muy buen jugador Cielinski Veis que tiene más cinco de pierna mala Tiene cuatro de filigranas La verdad es que es un... Es un centrocampista Que me ha gustado bastante Y el otro es... Otro de los fichajes Del nuevo Milán Que es el Lucas Viglia Lo estáis viendo aquí, ¿no? Un jugador más defensivo Eh... Pero no llega a ser tan destructor Como otros jugadores, ¿no? Estilo Casemiro, digamos, ¿no? Eh... Que le falla también el pase y eso Sino que... Bueno, tiene buen pase Tiene buen regate El ritmo Pues tampoco es... Malo, ¿no? El 69 de ritmo Para ser un centrocampista Así más defensivo No está mal Y tampoco está mal de ti, ¿no? El 63 Ni tan mal Vamos con el media punta Que el media punta Es Borja Valero Eh... Ahí estáis viendo Cinco goles Tres asistencias En seis partidos Es que Borja Valero Es muy top Es muy top Es un media punta bajito Sí, todo lo que tú quieras Pero tiene 70 de ritmo No, es mentira Es mentira De verdad Os digo que esos 70 de ritmo Es mentira Es que mentira A lo mejor De hecho puedo verlo aquí Eh... 73 de aceleración 67 de velocidad Ya os digo yo que... Ya os digo yo que... Que Borja Valero Tiene mucha aceleración Yo diría que tiene más de 73, ¿eh? Cuando arranca... Cuando arranca en conducción Y empieza ahí a correr Es... Es prácticamente imparable 70 de ritmo Como digo Pero es un jugador Muy top Borja Valero Es un jugador muy top También lo tuve el año pasado Y me gustó bastante Sigamos Con el tridente ofensivo Es un A4-3-3 ofensivo Un extremo derecho Extremo izquierdo Y delantero No hay más Y el extremo derecho Es... Domenico Berardi 6 partidos 2 goles 2 asistencias Eh... Bien La verdad es que bien Y Berardi es un jugador que... Que... Todos los años pruebo, ¿no? Y... Y me gusta Me gusta Es un jugador que me gusta bastante, ¿no? Es zurdo por la banda derecha Quizá le faltan un poco las skills Pero bueno Es un gran jugador Estoy viendo ahí 85 de ritmo 80 de tiro 83 de regate Eh... Muy bueno Muy bueno Berardi El delantero Sinceramente me la jugué Me la jugué cuando fiché al delantero Porque... Yo se me hace jugar con delanteros rápidos Y todo eso Pero... Pero aposté por Manjukic Aposté por Mario Manjukic Y... Bueno, ahí estáis viendo los números Eh... Mal no ha ido Mal no ha ido Quizás un poco... Hay jugadores en las que le falta un poco de agilidad, ¿no? Eh... Con el balón y todo eso Pero... Pero es un delantero que me ha gustado Me ha gustado, joder 6 partidos 6 goles 5 asistencias, tío Increíble Va a gol por partido Y prácticamente también asistencia por partido Eh... Increíble, como digo 87 de físico Un físico Espectacular El ritmo Pues también le falla un poco, ¿no? Es un poco lento Pero... Pero lo compensa Lo compensa con ese físico, ¿no? Empieza a meter cuerpo Y... Y no hay como quitársela Y ahí estáis viendo los 78 de tiro también Y la verdad es que un jugador bastante... Bueno, la verdad No... No me lo esperaban... Me lo esperaban un poco peor Lo fiché por... Por probar, ¿no? Por probar nuevas cosas, digamos Y... Tenía pensado cambiarlo Tenía pensado cambiarlo Porque no esperaba que me gustase... Tanto No es que sea un delantero... Top, top, top Pero... Pero está bien Está bastante bien Cumple su función De delantero rematador Y... La verdad Cuando toca de espaldas a portería Tío Lo hace bien Lo hace bien, la verdad Un poco lento Como he dicho antes Cuando tiene el balón en los pies Y eso Pero bueno Tampoco hace falta Que tenga el balón en los pies Así que... Me da igual que sea lento así Y el último El extremo izquierdo Que es Yagic Es Yagic Eh... Os comento Puse un límite de 2.000 monedas Para gastar Y me fiché a Yagic ¿Por qué? Eh... No encontré a Nani Eh... No encontré a Nani O Nani Estaba más caro de precio Cuando yo me hice la plantilla O lo que sea Pero Nani ahora mismo Está por unas 1.000 monedas O algo así Y me lo podría haber fichado perfectamente Pero bueno Ya teniendo a este Pues... Pues a este me quedé ¿No? Y la verdad es que no ha ido mal En 6 partidos 4 goles 3 asistencias Buenos números De Yagic Que también es un jugador Que suelo probar Todos los años En... En las plantillas del Calcio ¿No? Y bueno Este era el último jugador De la plantilla Aquí lo estáis viendo Aquí en el banquillo Pues simplemente tenemos La plantilla de la Santander Para que descanse Y recupere la forma Y bueno Alegri Alegri es el entrenador Que he escogido Para esta plantilla En fin Una plantilla bastante competitiva Con la que No me he ido mal La verdad Y con la que nos vamos a enfrentar ahora Al... Eh... A la plantilla de Dele Alli Plantilla Que vamos a ver ahora mismo Veis que hay 43 ahí en tres pasos Es normal ¿Vale? No os asustéis Estoy tradeando Es normal que tenga tantas cosas ahí Y aquí estáis viendo Aquí estáis viendo La plantilla de Dele Alli Eh... Con Walker One to watch Eh... Con Cristiano Messi Y Keane Y Keane También Dele Alli Pues con su carta de 99 ¿No? Eh... Modric y Vidal en el medio Boateng, Ramos, Marcelo Y no lleren la portería 91 de química La verdad Eh... Dele Alli es uno de los pocos Que ha intentado hacer química ¿Eh? Porque Griezmann pasó completamente Y Muller también Dele Alli ha intentado hacer ahí Algo de química Y... Bueno... No le ha ido mal ¿No? 91 Igual podría haber intentado conseguir más ¿No? Si en vez de Cristiano Hubiese un delantero Pues igual tenía más Cambiado de posición Alguno por ahí Pues también podría subir un poco Pero bueno, da igual Eh... Gran plantilla Ronaldinho, Ronaldo Iconos aquí en el banquillo Eh... Increíble Increíble Sin más Así que nos vamos a enfrentar a esta plantilla En profesional Eh... De momento no he querido subir a clase mundial Seguramente si juego en clase mundial Seguramente gane Pero... No me la quiero jugar No me la quiero jugar No me la quiero jugar a perder ¿Vale? Así que vamos a jugar así Y... Y ya más adelante Cuando me vea con un poco más de confianza Pues intentaremos jugar en esa dificultad Como digo 90 de valoración Cosa que no he dicho Pero vaya Lo habéis podido ver Y... Y... Cuidado ¿Vale? Cuidado con esta plantilla Mucho cuidado Por cierto Están coincidiendo Están coincidiendo las plantillas Con los jugadores que representaban Por así decirlo Ultimate Team en FIFA 18 ¿No? Griezmann Muller De Leali Y la cosa es que No sé si hay alguno más Pero si hay alguno más Va a ser la siguiente plantilla Seguro Y supongo que lo tendremos por aquí Por el canal la semana que viene Así que nada Vamos a leerle al partido Y... Espero que vaya bien Joder Manjuki Ha tenido la primera ¿Eh? ¡Vamos! ¿Cómo? Bueno... No, no Por favor, tío Por favor Es ahora gol ¡Vamos Borja! ¡Borja! No, no, no Al palo, no Al palo, no Hombre Al palo, no Joder Que pase, tío Madre mía Menos mal que ha salvado Reina Joder Joder Que mano de Neuer Tío Se había dado la vuelta Ahí bien Manjuki Joder Con Neuer ¿No? ¿Las va a sacar todas O qué? ¡Y! No me jodas Pero para que la tocas Verardi Por favor Que era córner Un imbécil Hombre Pues un palo Por un palo ¿No? ¡Qué buena! ¡Toma ya, joder! ¡Toma ahí! Gol de Manjuki Menudo pase De Borja Valero Eh Cuidado Menudo pase De Borja Valero Vamos a verlo repetido Porque es que Ha sido Espectacular ¡Ojo! Madre mía Madre Madre mía Madre mía Después el tiro de Manjuki Es increíble El tiro de Manjuki Es un pelotazo Allá la escuadra Que pilla la Neuer ¿Sabes? Pero es que el pase De Borja Valero Madre mía Por favor, tío Qué velocidad ha sacado Cómo se nota que es Chetado Bueno, descanso Estáis viendo Bueno Más o menos Más o menos Está igual la cosa La diferencia Es que La máquina Tira a Cristiano Messi Kane De Leali De 99 Y yo tengo Manjuki Benardi Yagic Borja Valero Hay una gran diferencia Entre unos delanteros y otros No me lo creo, tío No me lo creo, tío Le he metido en toda la cara, ¿no? Madre mía Increíble Joder Llega a meter eso, tío Y sacar el estadio Madre mía Reina Salva a Reina Ahora, eh Madre mía Acaba de fallar Neymar A puerta vacía Eh, tío No puedo No puedo Con este equipo Yo no puedo contener Esos ataques, tío Que me están haciendo Con Cristiano Con Ronaldinho Con Messi Con Neymar Y con todos No puedo De verdad Vamos, joder Vamos, joder En el descuento Y después Le pillaron una buena contra Marcamos el 2-0 El gol que sentencia el partido Un partido Un partido que Bueno, ha sido complicado, eh Ha sido complicado Pero que al final Hemos conseguido resolver Con un doblete de Manjukic Y ya está, tío Y no hace falta más Va a acabar el partido Ya, ¿verdad? Estábamos en el descuento No... Va a dejar una más Parece que va a dejar una más Sí, parece que va a dejar una más Ya sabéis que si tira Es gol Vale Si tiran esta jugada Es gol No tiran esta jugada Fallan el pase ahí Y yo me llamo una buena contra ahí, eh Creo que no había nadie Creo que no había nadie Pillábamos una buena contra Pero bueno, no pasa nada 2-0 Victoria Victoria complicada, eh Complicada Pero bueno, al final Eh... Al final lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, tío Un par de goles ahí de Manjukic Eh... Una asistencia de Borja Valero También esa de Bilia Y al final ha sido buenísima Y... Una buena victoria, eh Ya habéis podido comprobar Que Manjukic Es un buen delantero, joder Ha hecho un doblete Eh... Y nos ha salvado el partido, ¿no? Aquí estáis viendo estadísticas Eh... Hemos tirado lo mismo Yo he tirado un tiro más a puerta Eh... Bueno, pues... Ahí está Ahí está No puedo decir nada más Noyer le he hecho buenas paradas, eh Reina ha parado bien Pero Noyer también Noyer también Aquí estáis viendo Subo a Plata 3 No he jugado apenas Squad Battles De hecho apenas he jugado al FIFA Esta semana Y de hecho la semana que viene Tampoco creo que juegue mucho Y... Y no sé cuándo voy a empezar a jugar mucho Pero bueno, ya llegará Eh... Este partido Ah, mira Este partido Este partido Iba ganándolo Iba ganándolo Empatándolo Uno a uno Eh... Me marcaron en la última jugada del partido Y dije Mira, voy a cerrar la aplicación A ver si... A ver si por algún casual Eh... No se guarda el resultado Pero sí, sí, sí se guarda Sí se guarda Y fue muy guarro Fue muy guarro Porque estuvo todo el partido encerrado Estuve yo todo el partido tirándole No conseguí marcar gol Y me marcan en el descuento Eh... Después de no haber hecho nada en todo el partido Fue... Bastante... Bastante... Jodido Jodido Yo creo que puede ser la palabra En fin Eh... Lo vamos a dejar por aquí Vale, veis que tengo 60.000 monedas Eh... Y lo que no sabéis es que tengo una plantilla nueva Una plantilla que nos voy a enseñar Una plantilla bastante tocha Que seguramente me sé Me la voy a reservar Me la voy a reservar para un vídeo, vale Ya está hecha la plantilla Ya... No la he probado aún No la he probado aún Pero es una plantilla bastante tocha Que ya enseñaré en un vídeo Y... Ya me diréis Eh... Qué os parece Y que se puede mejorar Y todo eso En fin Espero que os haya gustado este vídeo, vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós I run away I run away I run away Gracias por ver el video.